El domingo pasado se presentaron, se realizaron las elecciones presidenciales en México. Pues increíble, un país tan, en cierta medida, un poco machista, manejado por hombres. En toda su historia republicana, la primera mujer, Claudia Sheinbaum, pues prácticamente ganó las elecciones por un alto porcentaje, por encima, muy por encima del 50%. Creo que 5 millones. Sí, señor, o sea, una votación tenaz. Hay fotos y hay videos de personas alterando tarjetones, como en toda elección que se respete, contándole y otros rayando y cancelando tarjetones para que la gente no pueda votar. De todo se presentó en la viña del señor. Lo cierto es que esta es la primera, de las primeras alocuciones de la nueva presidenta electa de México, posterior conocido, los resultados preliminares que ya a estas alturas ya son más que ratificados. Hay dos caminos a tomar este dos segundos. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. Nuestra Claudia, como que siga la corrupción, no se puede. Ella es nieta de Juan Sheinbaum, que fue miembro del Partido Comunista en Cuba, en el año de 1925 a 1998, cuando fue expulsado de Cuba. Lo mandaron otra vez para México y allá, su abuelo se convirtió en los contactos de confianza de un comunista que se llama Fabio Grobano. Se llamaba polaco y muy cubano, que fue uno de los grandes patrocinadores de Fidel Castro. Inclusive, entonces, posterior a todo este verengenal, se conoció, uno, la felicitación de Gustavo Petro, que la vamos a mostrar. Claudia ayudó en los tiempos de la clandestinidad a la N-19 en México. A él le encanta la subversión, es una berraquera. Desde muy joven, ha sido una gran luchadora social, una mujer de la izquierda, dirigiendo una de las naciones más grandes del mundo, obvio. Creo que la segunda más grande en Latinoamérica, porque la primera es Brasil. Sí. Que su liderazgo nos ayude a llevar a Latinoamérica, etc. Inmediatamente, Claudia le contesta. ¿Qué le dice a Gustavo Petro? Este es el Twitter de ella, presidente Gustavo Petro. Muchas gracias por su felicitación. Seguiremos trabajando por una América Latina unida, por el bienestar y la felicidad de nuestros pueblos y la amistad entre nuestras naciones. Un fuerte abrazo. Hay que manifestar varias cosas con seriedad. No solamente criticando a la vieja porque se equivocó, porque que continúe la corrupción. Es una ingeniera de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más grandes que hay en Latinoamérica. La vieja es una gran investigadora. Se capacitó, hizo doctorado, tiene Ph.D. en Estados Unidos. Ha trabajado energía para, bueno, para productividad, etc. O sea, la vieja no es ninguna pintada. Tiene 61 años. Esperemos que, por lo menos que uno haya algunos contactos con México y México sigue ahí, sosteniendo la cosa.